Esta Dirección Municipal de Seguridad Pública a través del Departamento de Análisis y Planeación mediante las estadísticas realizadas de enero a junio de este año, arroja los siguientes resultados sobre violencia familiar. En total han sido 410 personas detenidas por este delito, de los cuales 15 son menores, 22 son mujeres y 388 varones. En su mayoría las afectadas son amas de casa, las más enseguida son los padres y los hijos. El día de ayer no fue la excepción y acudieron al fraccionamiento a Cereros a realizar la detención de Enrique Reyes Quiñones, de 57 años de edad, domiciliado también en este asentamiento. El arrestado lo señala una familiar, una joven de 21 años, a esta la agrede físicamente y esto al parecer en estado de ebriedad. Asimismo la afectada manifiesta que no es la primera vez que esto sucede, por lo que en esta ocasión solicitó la intervención de los oficiales. Reyes Quiñones fue internado en los separos de la Delegación Norte y a petición de la afectada, turnado ante la Fiscalía General del Estado para que responda por sus actos.